Los retos de hoy son diferentes, pero siempre debemos reconocer a quienes construyeron el camino que hoy podemos andar para resolver nuevos problemas. Pues este día, creo que la marcha de la diversidad ha perdido el sentido por el que nace. Y es este sentido de exigencias, de demandas al gobierno, de gritar por todas estas personas que nos hacen falta y que han sido asesinadas por crímenes de odio. Porque necesitamos una reparación histórica para las mujeres trans adultas que sufrimos el holocausto de Durazo, cuando la DIP, que fuimos encerradas, golpeadas, secuestradas, rapadas, que nos iban a tirar a la carretera, amarradas, y que no nos dieron oportunidad de estudiar, de desarrollarnos en una profesión. Y eso es lo que queremos y estamos pidiendo, que tengamos una reparación histórica para todas las adultas mayores de ese tiempo.